Sintia Magaldi, la intendente, siempre va al frente para triunfar Con caballeros en el consejo, seguro lejos vamos a llegar El trabajo en nuestro pueblo, con la fuerza crecerá Y en el Tiago tomó tal Aurelio, que una mano te va a dar Para los pagos siempre primero, con mucho esmero para ayudar Y el crecimiento de este pueblito, todos juntitos vamos a lograr Bota a la Cintia, bota a la Aurelio, que todos juntos vamos a lograr Bota a la Cintia Bota a la Cintia